Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Faría, jefe de Asuntos Públicos de la Asociación Chilena de Seguridad y les damos la más cordial bienvenida a todos quienes hoy día nos acompañan. Solo una aclaración, contarles que a pesar de los avances de fase en la pandemia, seguimos mucho y los que estamos hoy día aquí, Daniela y yo, estamos en teletrabajo, así que en caso de alguna dificultad técnica o algún grito de niños, les pedimos las disculpas ya del caso porque a veces hemos normalizado que uno está en esta situación y no hacemos la aclaración, así que les pedimos ya las disculpas del caso. Para mí es un honor una vez más estar acompañándolos y estar en compañía de Daniela Campo, ella es la jefa de riesgos psicosociales de la AAC, que nos va a estar hoy día hablando sobre este webinar denominado Fatiga Pandémica, cómo afrontarla. Solo para dar inicio, comentarles y una vez más decirles que nosotros como Asociación Chilena de Seguridad somos una corporación sin fines de lucro que administramos el seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En ese rol formamos parte del sistema de seguridad social del país y nos hemos impuesto el propósito de hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores de sus familias. Y esta organización de más de 4.800 profesionales trabajamos día a día por alcanzar este propósito. Para lograr nuestro propósito no solo debemos cumplir con lo que nos obliga la ley, sino que además debemos comprender los desafíos que enfrentamos e idealmente adelantarnos para proponer soluciones innovadoras a los problemas actuales y futuros. Sabemos que el mundo laboral está cambiando, ya desde antes de la pandemia, pero de manera acelerada a causa de esta. Hemos visto cómo se transforman los trabajos, el surgimiento del trabajo remoto, la telemedicina, la educación a distancia, las reuniones de trabajo virtuales, son solo los primeros ejemplos. Y estos cambios no son neutros para el ser humano, ya que están teniendo efectos significativos que la mayoría de las veces trasciende lo meramente laboral. En efecto, las enfermedades psicolaborales y sus problemas asociados pueden impactar sustancialmente tanto la calidad de vida como la productividad y la competitividad de los trabajadores en Chile. Así que como sus efectos son variados, las causas suelen ser aún más profundas y complejas, y por eso como organización nos hemos encaminado en el desafío de comprender aún mejor esta situación, y junto con el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica hemos desarrollado el Termómetro de la Salud Mental en Chile, HUC, que seguramente ustedes ya han visto en la prensa. Hemos ya realizado tres estudios y esta mañana, Daniela, junto con presentar algunos resultados de este estudio, también abordará buenas prácticas y los desafíos que tenemos en esta materia. Como sabemos, la salud mental de los chilenos se ha visto duramente golpeada estos últimos 18 meses, tanto por efectos de la crisis social, crisis económica y también de la pandemia del COVID-19. Y recientemente, como les decía, hemos visto mucha información en la prensa sobre este tema. Así que, sin más preámbulos, voy a dejar con ustedes a Daniela Campos, ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA y directivo de la Universidad Europea de Madrid, premio en el 2016 del Consejo Nacional de Seguridad de la Categoría Ciencias del Comportamiento Humano aplicada a la prevención y distinción de la Fundación Plotario Pless 2019. Docente de posgrado en diferentes universidades y actualmente es el voto chileno en las reuniones internacionales para la elaboración de la norma ISO 45003 sobre salud y seguridad en el trabajo desde la perspectiva psicológica. Les quiero contar que vamos a estar recibiendo sus preguntas en la aplicación de esta plataforma, en la sección del chat o en Preguntas y Respuestas, para al término de la presentación de Daniela tratar de abordar la mayor cantidad de ellas, las vamos a estar agrupando porque seguramente van a llegar distintas consultas. Y finalmente, antes de darle la palabra a Daniela, que ya la veo ahí que está conectada con su cámara y micrófono, agradecer también a los distintos gremios empresariales que nos han colaborado en la difusión de esta actividad. Así que agradecerle a los más de 300 asistentes. Y iniciamos, Daniela, una vez más, un saludo a la distancia de manera remota, virtual, como ya estamos acostumbrados a encontrarnos en distintas reuniones. Sí, a diario casi. Oye, Cris, ¿se ve el PowerPoint, no es cierto? Se ve el PowerPoint y se escucha perfecto y se te ve muy bien esta mañana. Así que, adelante. Hola, buenos días. Ya estamos a viernes. Ya estamos a viernes. Hoy día hay hartas cosas que les quiero comentar, así que desde ya les pido disculpas porque voy a hablar muy rápido. Porque hay hartas cosas que quiero que alcancemos a tocar. Y como decía Cristian, una de las primeras cosas es entregar el contexto respecto al tema del termómetro de salud mental, que la verdad para nosotros ha sido precioso, como la relevancia que adquirió el termómetro a nivel nacional, hace poco con la ley de salud mental, bueno, maldicha ley de salud mental, pero también el presidente comentó sobre nuestros datos y en ese sentido, pucha, fue bastante importante para nosotros eso. Ahora, a mí me gustaría, voy a hacer algo, y perdón Cristian lo informal, pero me gustaría, dado que veo que están saludando en el chat, y me encantan los saludos, les agradezco mucho, porque además yo como que estoy hablándole al computador, entonces ver los saludos, no sé, de Pablo y Jessica, de Pamela Mercado, para mí es como, oye, le estoy hablando a alguien. Dicho eso, me gustaría que me dijeran en el chat, y formalmente de nuevo, ¿qué es lo que les gustaría a ustedes, yo ya tengo una presentación, pero qué es lo que les gustaría a ustedes que más tocáramos hoy, ¿sí? ¿Qué cosa sería interesante para ustedes que tocáramos teniendo en cuenta la fatiga pandémica, cómo enfrentarlo, qué herramientas les gustaría, qué cosa, tips para enfrentar la fatiga pandémica, regio, me gustaría, cómo enfrentar el agobio, ya nos vamos a centrar entonces en herramientas, ese tipo de cosas. Ah, la fatiga de tanta pantalla, listo. Mario, voy a decir algunas cosas que te van a gustar entonces, Mario. Ya, ah, pero esas láminas las tengo ocultas, ya, las voy a dejar de ocultar. Herramientas para evitar la fatiga pandémica, ah, en niños y adultos, trabajo con niños, consejos prácticos, cómo llorar a la familia, ah, cuándo ir a un especialista, espérense, déjenme anotar eso, ah, cuándo irán a un especialista, vamos a hacer la diferencia entre síntomas y trastorno entonces. Súper, ah, temas de teletrabajo. Ya, entonces, les voy a pedir teletrabajo, vayan a anotarlo, ¿cuántos de ustedes están en teletrabajo? Voy a aprovechar de sacar de, voy a estar dejando de compartir, lo sé, pero simplemente porque quiero algunas láminas que tenía ocultas, las voy a poner y así, esto es al gusto del consumidor. Ya, ahí estamos. Listo. Ah, herramientas para futuro post pandemia, listo. Uy, eso ha sido bien, bien investigado últimamente, como enfrentar la ansiedad, adultos mayores, wow, sí, obviamente vamos a compartir la presentación. Ah, fatigas para hacer pausas, listo. Ya, y teletrabajo. Perfecto. Listo, me queda bien claro. Ya, vamos a ver si es que, lo de mindfulness lo voy a tocar, pero no vamos a poder ver una técnica de mindfulness solamente, así como exclusiva de mindfulness, porque tenemos muy poco tiempo. Ya, y lo, ah, mira, espérate. Alfredo dice, te puede crear problemas psicológicos, el encierro, ya vamos a partir con eso. Ok, ya, listo. Ya no alcanzo a leer más. Tiki, tiki, tí, cómo cumplir con todas las tareas, regio, la desmotivación, wow, sí. Ya, listo. Yo creo que vamos a satisfacer varias de las cosas que, que me están comentando. Bueno, ¿qué es lo que nos convoca finalmente? Nos convoca, ¿no es cierto?, esta situación del coronavirus, nos convoca el saber que de alguna manera, no sé si la han dado vuelta ustedes así, pero el saber que de alguna manera estamos enfrentando una situación que va a dividir nuestra vida, ¿no es cierto?, no solamente laboral, nuestra vida. La Claudia dice, he subido mucho de peso. Sí, somos dos, Claudia. Yo creo que más que respuesta a eso, vamos a tener respuesta que hacer con nuestra culpa, ¿ya? Voy a dejar de leer el chat, así que, lo que yo les decía, de alguna manera, esta sensación de que estamos viviendo algo que a nivel mundial va a dividir la vida entre, ¿no es cierto?, antes de la pandemia, después de la pandemia, yo tengo una hija chica y pienso que quizás cuando ella sea grande, si es que quiere ser mamá y va a ser mamá, quizás le va a decir a su hijo, yo, no sé, los hijos van a desordenar la casa y van a decirle, yo sobreviví a una pandemia cuando chica y estuve durante dos años sin ir al colegio presencialmente y ustedes tienen desordenada la pieza, no sé, me tiene que quedar de esas personas, como cuando te decían, yo caminaba por la nieve para ir caminando al colegio. Pero bueno, obviamente, va a generar cambios transversales y profundos en el estilo de vida de todos nosotros, ya lo está haciendo, ¿no es cierto? Y bueno, necesitamos tener estrategias para mitigar los efectos negativos en la salud mental. Para todo esto, yo tengo dos pantallas y en una pantalla está el PowerPoint, por eso a veces voy a mirar para el lado para saber de qué le estoy hablando. Y necesitamos al final herramientas para que de alguna manera duela un poco menos, ¿no es cierto? Si bien es cierto muchas de las cosas que yo les voy a comentar hoy día y un poco respecto a lo de la Claudia y lo de la subida de peso, hay muchas cosas en donde simplemente la respuesta es, hay que hacer un duelo. O sea, la otra vez alguien me preguntaba, ¿qué hago? Yo fumo mucho. ¿Es el momento de dejar de fumar? La verdad es que fumar es malo, ya lo sabemos. Siempre es un buen momento para dejar de fumar. Ahora, me contradigo, porque en realidad no es siempre un buen momento. Yo creo que el peor momento para dejar de fumar es en una pandemia mundial. O sea, en ese sentido, no nos podemos olvidar. A veces uno está en la casa y como que se te olvida la situación mundial que hay, ¿no es cierto? La cantidad de muertes, la cantidad de gente que hoy día está conectada, ¿no es cierto? Un respirador artificial. Y entonces, claro, ¿es un buen momento para dejar de fumar? La verdad es que no. O sea, ya tu cuerpo está estresado per se. Entonces, muchas personas me dicen, pucha, y tengo problemas de sueño. Hagamos cosas. Vamos a ver herramientas para dejar de dormir mal. Pero también ten en cuenta que está ahí en una pandemia mundial. ¿Sí? En ese sentido, bueno, Cristian les comentaba sobre el termómetro de la salud mental, esta asociación que hicimos entre la Asociación de Seguridad y el Centro de Estudios Longitudinales de la Católica. Cosas interesantes que aparecieron, que si bien es cierto, yo creo que es un poco intuitivo. Ah, sobre el aumento de peso, Rosa pregunta, ¿es verdad que el estrés produce aumento de peso? Sí, hay un tema con el cortisol, respecto al estrés propiamente tal. Sin embargo, no solamente el estrés con el tema del cortisol, sino que además el estrés aumenta estados ansiosos. Y una forma de combatir el estado ansioso tiene que ver con el consumo calórico. Entonces, no es de extrañar que hoy día las personas estén comiendo más. Y eso sin contar, y entonces ya tenemos el cortisol, el tema de los estados ansiosos, y eso sin contar con un tercer factor que influye, que tiene que ver con, bueno, a todo esto, hay gente ansiosa que cuando está ansiosa deja de comer porque deja de tener ganas de comer, ¿sí? Entonces están los dos polos, o el comer mucho, o el comer muy poco, casi nada. Y esta tercera, como clúster, tiene que ver con que se cambian mucho los hábitos. Entonces es súper diferente, por ejemplo, para la gente que está en teletrabajo, que caminaba, no sé, por cuatro cuadras para ir a tomar el metro, o la micro. Después caminaba del metro hasta la casa, hasta la oficina, caminaban cinco cuadras más. Después, uno no se da cuenta lo mucho que caminaba en el día a día. Entonces, por un lado, ¿cómo empezaste a dejar de hacer ejercicio físico? Como que en general uno cuando piensa en el ejercicio físico piensa, no sé, en hacer aeróbica, o ya no se dice aeróbica, se me cayó el cassette, pero el carnet. Bueno, el decir cassette también es el carnet. Uno lo piensa como hacer correr o cosas así. No, uno hace ejercicio en el día a día caminando. Y quien está en teletrabajo el ejercicio bajó casi a cero. Es caminar desde la pieza, ¿no es cierto?, hasta el comedor a veces. Entonces, claro, tiene que ver con el tema del cortisol, tiene que ver con el tema de la ansiedad propiamente tal, generada por el estrés, y también tiene que ver con los cambios de hábitos habituales, cosas que ni siquiera estamos hablando de dejaste de ir al gimnasio, dejaste de caminar hacia la micro, y además muchas veces también cuando uno estaba, especialmente estoy hablando de las personas que están haciendo teletrabajo, cuando uno estaba en la oficina, era difícil pararse e ir a comprar un pan a las 10 de la mañana. En cambio acá es simplemente pararse e ir a la cocina. Eso sin contar además con que el tema de cocinarse diariamente es también más complejo, ¿no es cierto?, versus la comida que a uno podría gustarle o no, muchas veces los casinos que existían, pero era un poco más balanceada. Sí. Sí, claro, pasé de los 20 pasos diarios de los 20.000, no, no puede ser 20.000, a cuatro, si es que, claro. Ok. Entonces, como yo les decía, obviamente, a nivel sintomatológico, lo que está pasando en Chile también está pasando en el mundo. Ya, en ese sentido, si ustedes ven, una de cada tres personas presenta síntomas indicativos de problemas de salud mental. En ese sentido, un 32,8% de las personas entre 21 y 68 años presenta síntomas asociados a presencia o problemas de salud mental. Y es interesante porque esta prevalencia de problemáticas de salud mental aumentó seis puntos en cuatro meses. Ahora, indudablemente, y ahí también tomo una de las preguntas, indudablemente, también tiene mucho que ver con el confinamiento. El confinamiento aumenta los problemas de salud mental. ¿Sí? En noviembre, la cifra era 26,7% y creció, ¿no es cierto?, a 32,8% que coincide con la implementación de cuarentena en todo Chile. Y si vemos cuáles son los síntomas, ¿no es cierto?, que hoy día son como estas banderas que tenemos que preocuparnos hoy, por un lado, tiene que ver con el insomnio, que es un problema que uno tiende a ponerle menos ojo porque es como un problema de a lo mismo, ¿no es cierto?, o sea, no suena tan grave como una depresión. A mí me gustaría meterles miedo, me gustaría meterles miedo y que quedaran con miedo. Si ustedes me están diciendo que están durmiendo, no sé, dos días o tres días mal a la semana, por favor, preocúpense, vamos a ver algunas herramientas. ¿Sabéis por qué? Porque pasar de dormir dos días mal en la semana a pasar a dormir cinco días mal y después necesitar psicofármaco es algo bien fácil, bien fácil. Entonces, en ese sentido, si es que están durmiendo mal dos, tres días a la semana, hagan algo porque en ese sentido fácilmente puede empezar a empeorar esta situación. Y en ese sentido, claro, los problemas de salud mental no están solos. Tenemos estas altas presencias de insomnio, sintomatología depresiva, hoy día un 46,6%, casi la mitad de la población adulta de Chile tiene algún síntoma depresivo, ya sea baja de concentración, atención o memoria, llanto fácil, irritabilidad, la sensación de estar triste todo el día, la anedonia, que es esta sensación de que ya no obtengo placer de las cosas que antes obtenía placer, la bulia, que antes lo decían en el chat, esta sensación de estar agotado físicamente, como que uno se despierta cansado. A mí me ha pasado alguna vez, se lo he dicho a Cristian, en algún webinar de los días lunes, decir, no sé qué me pasa, es día lunes y me siento como si fuera día viernes, me siento cansada como día viernes. Entonces, en ese sentido, bueno, y además, un porcentaje importante de la población, casi un cuarto de la población se siente solo y la soledad, y ahí hay que hacer un doble clic, porque no solamente me siento solo, ustedes saben, uno se puede sentir solo estando rodeado de gente, sentir que no me están acompañando, sentir que no me están conteniendo, sentir que me siento como con esta soledad que te inunda, y también el consumo de alcohol, hoy día un 12,2% están presentando problemas con el consumo de alcohol y también no es de extrañar que el consumo de alcohol ahora esté más fuerte que antes, en la medida en que muchas veces está, especialmente para la gente que trabaja, está utilizando el consumo de alcohol como una vía, no es cierto, como el límite de decir, ya, me voy a tomar algo hoy para hacer como el romper con lo laboral, me voy a tomar una cervecita ahora o me voy a tomar un pescozabuel para decirme que ya terminé, no es cierto, esta vida laboral diaria, y eso en realidad no es una muy buena, ustedes podrán suponer, no es una muy buena forma de terminar la jornada laboral, especialmente porque físicamente si es que yo le doy alcohol a mi cuerpo a diario, eventualmente mi cuerpo va a tener síndrome de abstinencia, o sea, me voy a empezar a sentir mal cuando no consumo alcohol, y va a tener sintomatología relacionada con la tolerancia, o sea, cada vez voy a necesitar más consumo de alcohol para sentir lo que estaba sintiendo de manera previa. Y por otro lado, respecto al tema de los síntomas, no es cierto, no quiero que nos centremos en todo el espectro de cada uno de los síntomas, simplemente poner ojo a el sentirse constantemente agobiado, y lo comentaban ustedes en el chat, sentirse constantemente agobiado, me encanta lo que dice la Matilde, sentir que estamos en estado de espera eternamente, esto te lo da la incertidumbre, ¿no es cierto?, esta sensación de que eventualmente algo va a pasar, y cuando, si es que eventualmente algo pasa, de una u otra manera, eso va a ser, ¿no es cierto?, que estemos esperando que eso pase, ¿sí?, luego también el tener problemas de concentración, ¿no es cierto?, el ser, lo que yo les decía, la anedonia, el 49%, ser menos capaz de disfrutar las actividades cotidianas, eso es algo más doloroso de lo que parece, ¿no es cierto?, esto de, se refiere a algo tan simple como antes comía un helado y lo disfrutaba más que ahora y también de una u otra manera antes, no sé, estaba disfrutando con mi pareja o con mi hijo y ahora ya no, ya no es tan, ¿no es cierto?, ya no lo disfruto tanto. Por otro lado, también, ¿no es cierto?, la escala de depresión, usamos una escala que se llama la escala de PHQ, vimos que el 47% entonces tiene sospecha de sintomatología de depresión en algún grado y aquí me gustaría, esto es la pregunta que hacían respecto a cuándo hacer, cuándo pedir ayuda, ¿no es cierto?, tenemos que hacer una diferencia entre síntoma y trastorno, ¿sí?, y la diferencia es crucial, cuando yo hablo de sospecha de depresión en algún grado quiere decir que el 47% de los chilenos hoy tienen algún síntoma depresivo que lo está haciendo sentirse mal, ¿ya?, entonces frente a la pregunta ¿cuándo tengo que preguntar a un especialista es cuando estos síntomas empiezan a, de alguna manera, hacerse más frecuentes y la intensidad, acá los dos factores relevantes son intensidad y frecuencia, entonces es diferente decir ¿sabes que esta semana no sé?, estaba duchándome y me empecé a acordar de las cosas o me empecé a sentir cansada y me puse a llorar en la ducha, versus decirme ¿sabes que esta semana me pasó que tres días me puse a llorar en la ducha?, ¿sí?, estamos con frecuencia y también es diferente decir pucha, me pasa que estoy mucho más llorona en las películas o me pasa que me siento muy cansada en el día a día, termino muy agotada, pero bueno, eso me permite igual disfrutar ¿no es cierto?, de alguna manera la cotidianeidad versus que alguien diga me siento muy muy cansada pero de cierta manera esto es tan intenso que hace que no sé, ni siquiera me pueda levantar de la cama, ¿sí? entonces la pregunta es ¿cuándo preguntar? ¿es cuando hay una intensidad o cuando hay una frecuencia? entonces, en ese sentido es normal que todos nosotros hayamos tenido síntomas depresivos la semana pasada o esta semana, ¿sí?, todos nosotros, todos nosotros nos levantamos un poco más cansados, de nuevo, estamos frente a una pandemia mundial, ¿sí?, entonces lo que teníamos que poner ojo es cuando es muy frecuente y cuando es muy intenso. ¿Qué cosas no son comunes? Especialmente la ideación suficiente. La ideación suicida para llegar al tema de la ideación suicida o del acto suicida mismo hay unos pasos previos que les pido poner ojo. Por ejemplo, decir me gustaría dormir y no despertar más. Eso si bien es cierto no es me quiero suicidar, es algo que nosotros en psicología le decimos la ideación para suicida, ¿sí? Es previo. Entonces, quiero dormir y no despertar más o voy a cruzar la calle y voy a cruzarla independiente de si estén los autos pasando. Voy a cerrar los ojos para hacer cierta actividad, ¿sí? Eso es bastante relacionado con el tema suicida. Si hay algo respecto a eso, ojalá consultar siempre, ¿sí? Si es que cambios son síntomas, bueno, veamos, son otros síntomas, veamos qué tan frecuentes son, qué tan intensos son. Acuérdense que hoy día está el saludablemente, si meten en Google saludablemente del Ministerio de Salud, uno con el RUT puede acceder a una sesión con un psicólogo. Entonces, quizás yo les insto a que si tienen la duda, igual tengan esa sesión. Total es gratuita, ¿sí? No pierden nada. Y así además estamos más seguros de que está bien no estar consultando. Y bueno, por último, el tema de la escala de insomnio, el ICI, ¿no es cierto? Un 47% tiene problemas de insomnio, ya sea para conciliar el sueño, para mantenerse durmiendo, o para despertar a la hora que quiero despertar. Hay mucha gente hoy día que se está despertando a las 5 de la mañana y después no puede volver a dormir. Entonces también poner un poco de ojo a la esa. Ah, ¿cuál es la página web que comenté? Es saludablemente. Búsquenlo en Google, no más, es saludablemente.gov.cl creo, pero si lo buscan en Google como saludablemente, van a ver que en esa página pueden acceder a al menos una, de alguna manera, ya sea una o dos creo sesiones con psicólogos que es gratuito. Tú pones tu número de teléfono, tu RUT, y el psicólogo te llama por teléfono. Y bueno, simplemente tener en consideración, las mujeres tienen más prevalencia de problemas de salud mental que los hombres, especialmente hoy día en Chile, quienes tienen más prevalencia de problemas de salud mental son las personas que están entre 45 y 54 años y mientras mayor educación, presentan menor prevalencia de sintomatología. Además, tener en cuenta lo que yo les comentaba y que de hecho alguien preguntó en el chat esto de estar en cuarentena, las encuestas realizadas en periodos de cuarentena masiva mostraron un deterioro significativo en la salud mental de las personas. O sea, cuando estamos en cuarentena, los problemas de salud mental aumentan sí o sí. Por eso, en noviembre, que fue la última semana de noviembre y la primera de diciembre, la sintomatología disminuyó. Una de las cosas es porque estábamos en el desconfinamiento y eso además no lo sabíamos nosotros previo al tema del COVID. O sea, en las investigaciones que se hicieron respecto al impacto de la salud mental en cuarentena en el SARS del 2003 y en el ébola del 2014 vieron que hay un aumento respecto a las cuarentenas especialmente cuando no sabemos cuánto va a durar la cuarentena. Este estado, ¿no es cierto? Que comentaban también en el chat esto de de alguna manera estar expectante ¿qué va a pasar? ¿no es cierto? Estar en esta situación de como este limbo de oye, ¿cuándo va a pasar? A ver, pasó la vacuna pero aumentaron los contagios rarísimos después ¿cuánto va a durar realmente la cuarentena? Eso no lo sabemos y algo que se supo entonces en esta investigación del SARS y del ébola es que especialmente cuando las cuarentenas duran más de 10 o 15 días la sintomatología aumenta. Además también tener en cuenta que hay una mayor prevalencia de problemas de salud mental salen separados solteros y viudos versus las personas que están casados o conviviendo también que las condiciones de vivienda están relacionadas con la presencia de problemas de salud mental especialmente cuando hay menos de 10 metros cuadrados por persona y en lugares donde uno está donde no hay ni terraza ni balcón ni patio ¿sí? En esos lugares las personas que habitan ahí tienen mayor prevalencia de problemas de salud mental y por otro lado el tema de el trabajo como factor protector las personas que están trabajando que estamos trabajando tenemos menos problemas de salud mental que el grupo de comparación las personas que no están trabajando que están inactivos no están no están en la búsqueda de trabajo claro Mariluz dice me sucedió el domingo en la mañana me senté en la cama y lloré y abracé a mi mamá y pensé en un psicólogo sí claro acá lo importante entonces Mariluz es pensar ok esto me está pasando una vez a la semana como está pasando dos o tres veces y a veces el sentarse el llorar el abrazar a tu mamá eso puede haber sido algo reconfortante y que después quedaste con una sensación bonita o después quedaste con una sensación fea si quedaste con una sensación bonita yo pensaría ok quizás es un síntoma que puede pasar ¿no es cierto? y que es propio lo que está pasando pero si tú me decís no me quedé con una sensación como de desgano me quedé con una sensación de tristeza pucha quizás sería una buena forma el ir y consultar entonces bueno la misma Organización Mundial de la Salud ¿no es cierto? habló ¿no es cierto? de este concepto de la fatiga pandémica y habló con este concepto básicamente para decir ok estamos en una situación mundial en donde estamos en un estado constante de hipervigilancia o sea oye va a pasar algo más va a pasar no sé si a mí me pasa constantemente que estoy yo no podría decir que me estoy cuidando de una manera como constante sino que muy por el contrario hay semanas en donde digo esta cuestión ya va a pasar ¿no es cierto? va a pasar rápido con la vacuna estoy esperanzada y hay otros momentos en que digo oye esta situación quizás ¿qué porcentaje de la población va a morir? entonces tengo que cuidarme como loca no puedo salir ni siquiera a comprar al supermercado es una cuestión bien ¿no es cierto? lábil emocionalmente va pasando y hay un momento en donde estoy mucho más ay salgamos total ay abrieron las terrazas ya salgamos a tomarnos un trago y de repente no no puedo salir ni siquiera a la esquina porque obviamente ¿no es cierto? esto ya lleva más de un año pasándonos la cuenta y también hay algo importante con el tema de la fatiga pandémica por un lado tiene que ver con cómo se empiezan a acrecentar las sintomatologías ¿no es cierto? depresivas de insomnio ansiosa etcétera por eso también hay tanta gente preguntando por el tema de engordar o no engordar ¿no es cierto? especialmente por el tema ansioso pero por otro lado también tenemos que tener cuidado especialmente quienes tenemos gente a cargo el tema de la fatiga pandémica también habla de este relajamiento de las medidas preventivas que se tienen que observar para protegernos al coronavirus entonces también hemos visto que con la fatiga pandémica la gente tiene una baja en la susceptibilidad percibida y en la percepción de gravedad entonces una baja en la susceptibilidad percibida dice relación con no sé decir lo que yo les decía es menos probable es menos probable que yo me contagie ya no me contagie no me contagie en todo este año ya no me contagie baja la susceptibilidad y por otro lado también baja la percepción de gravedad o sea esta sensación de decir oye ya sabes que más si me llego a contagiar quizás no va a ser tan grave no voy a terminar en la última y también una cosa y déjenme comentarles algo que a mí me me marcó harto una conversación que tuve con mi mamá especialmente dado las personas que hablan de los adultos mayores en el chat a mí me pasó que mi mamá bueno a todo esto mi mamá es física y es matemática era bueno ya está jubilada está vieja ya la otra vez yo le decía mamá quizás creo que sería bueno que no te viera más y que tú no vieras más a mi hija digamos a su nieta durante un tiempo grande porque bueno mi mamá y mi papá no son contagiados y se han cuidado harto entonces quizás sería bueno que no nos vieras más ni a nosotros ni a mi hermano ni a mis sobrinos digamos porque cada vez que nos vemos está la posibilidad de que tú te contagies a pesar de que nos vemos bien de lejos con las mascarillas puestas etcétera y mi mamá me hizo una reflexión por eso yo les decía que ella es matemática porque se le notó la reflexión me hizo una reflexión que le encontré toda la razón mi mamá hoy día tiene tendrá 76 años más o menos si yo creo 76 años mi mamá me decía yo tengo 76 años probablemente con 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 gracia voy a vivir voy a llegar a algo estoy contando algo personal pero le juro le juro que voy a llegar a algo me decía con gracia voy a llegar a vivir 10 años más a los 86 87 por lo tanto me quedan 10 años de mi vida si tú me dices 10 años de mi vida en donde va aumentando el deterioro porque es verdad o sea claro mi mamá mi mamá de hace un año atrás está estaba mucho mejor de lo que está ahora ¿no es cierto? va empezando a disminuir la tensión el tema de la memoria el tema de la audición la movilidad etcétera le estoy diciendo bien eso me decía me quedan 10 años si tú me dices que quieres que yo no vea a mi nieta por ejemplo que no te vea a ti este año me estáis diciendo que de mis 10 años el mejor año es siempre el primero y cada vez va ¿no es cierto? empeorando entonces tú me estás diciendo que de mis 10 años que me quedan de vida el primer año sea un año horribilante porque sea un año en donde yo no me voy a poder conectar físicamente con mi nieta o con mi hija entonces me decía con tu papá tomamos la decisión quizás estoy poniendo algo que es quizás políticamente incorrecto me decía tomamos la decisión de que los queremos ver igual porque yo prefiero contagiarme eso me decía ella que prefiero contagiarme ahora a pesar de que hacemos todo para que no se contagien y verlos a tener ¿no es cierto? a que de mis años que me quedan vivir mal los primeros años que son los mejores años no sé si se entiende yo creo que sí y ahí entra todo un tema ético es un tema súper complejo lo que voy yo es que creo que es fácil decir oye simplemente hay que aislarse las cosas no son tan así ¿no es cierto? entonces en ese sentido claro tenemos que cuidarnos pero también tenemos que empatizar con el otro ¿no es cierto? a mí me pasa lo mismo Claudia que dices tú esto de ver de usar la mascarilla como adorno que uno ven de repente en el supermercado la gente que tiene la mascarilla con la nariz afuera no tiene sentido entonces lo estáis haciendo solamente por cumplir pero lo que voy yo es que quiero llegar es que las cosas no son dicotómicas no son guardémonos en la casa y no veamos a nadie porque también especialmente frente a la pregunta que hacían respecto a los adultos mayores ¿no es cierto? en ese sentido tengamos cuidado ¿sí? tengamos cuidado porque también tenemos que empatizar con el otro bueno al final lo que vimos es que como buscando una solución es que nosotros no vamos a ver yo y mi hermano no vamos a ver a más gente para poder ir a ver a mis papás que es una decisión que también fue difícil de tomar Constanza me pregunta respecto al sueño que bueno Constanza que te metí te metí miedo Constanza dice llevo casi un mes durmiendo mal despertando cada rato me recomienda ir a un especialista ¿sabes lo que te recomiendo? no sé Constanza si tienes Netflix si es que no lo tienes ojalá te puedas conseguir una cuenta a veces amigos tienen Netflix y te pueden dar una de las cuentas por un rato también Netflix a veces tiene cuentas gratuitas por un mes primero antes de ver a un especialista ve en Netflix un documental que es de Headspace Headspace sobre el dormir haz las técnicas de relajación haz haz las técnicas de relajación que aparecen ahí hazla durante una semana si durante una semana tu sueño no ha cambiado nada ve a un especialista entonces en ese sentido ojalá buscar otras formas antes de ir a un especialista porque además si ve a un especialista es súper probable súper probable que te dé psicofármaco y a mí yo soy súper pro psicofármaco aunque soy psicóloga soy súper pro psicofármaco yo creo que uno no debería sufrir de más en la vida uno no debería sufrir de más pero si podías hacerlo sin psicofármaco trata de hacerlo primero sin psicofármaco entonces en Netflix en Netflix Netflix en Netflix el documental de Headspace sobre sobre sueño es súper lindo porque te entrega técnicas que vamos a ver algunas ahora en todo caso técnicas de conciliación de sueño técnicas de relajación tratemos primero a usar esas técnicas antes de de llegar al tema de los psicofármacos ¿sí? entonces claro respecto a lo que yo les comentaba sobre mi mamá es justamente lo que dice Carla ¿no es cierto? tenemos que hablar de la salud de cómo cuidarnos físicamente pero también cuidar la salud mental y entender que también las realidades de los otros son diferentes entonces en el sentido eso la guía Headspace lo dijeron lo voy a anotar en el chat para que ustedes lo tengan y sabéis que es súper buena porque uno a veces lo ve y te empieza a dar sueño el tiro ahí está guía Headspace sobre sueño entonces si la ven y siguen con problemas de sueño es decir a ver espérate esta cuestión no es magia no es magia de nuevo hagamos un duelo ahí no es cierto a nivel internacional la gente está teniendo problemas de autonomía por lo tanto no sería raro que tuviéramos un par de problemas de nuevo intensidad y frecuencia intensidad y frecuencia entonces si la guía del dormir del buen dormir en Headspace las hace que mejore un poco o los hace que mejore un poco el sueño quizás es necesario practicar más técnicas de relajación y no tener que ir a una a un especialista sí sí para los que no tienen Netflix la cara dice en YouTube hay unos videos buenos que ayudan a relajarse y a dormir ahora yo le tengo un poco susto a YouTube porque de repente sale quizás cualquier cosa entonces en ese sentido ojalá si no tienen Netflix conseguirse un Netflix una cuenta o conseguirse estas cuentas por un mes y si no buscar en YouTube la Janina dice a mí me pasa al contrario estoy durmiendo mucho si es que Janina eso más que ansiedad suena más a depresión en general dormir mucho es un síntoma depresivo entonces ponle ojo más que el tema ansioso ponle ojo al tema depresivo es decir Janina si es que además de estar durmiendo mucho está ahí con llanto muy fácil muy enojona muy irritable te está bajando la atención y la concentración y la memoria yo ahí vería el atender a un especialista ¿ya? no se ve el nombre me dicen ah yo tampoco lo puse en el chat lo escribí más arriba y también lo escribió Manuel bueno pero si no se los dejo anotados no hay ningún problema pero como yo les decía y como la misma Claudia dice ojalá no ocupar ojalá los psicofármacos para dormir dejarlos cuando ya estamos agotamos todas las posibilidades ¿sí? entonces tratemos primero de agotar todas las posibilidades bueno y respecto al tema teletrabajo ya sé que muchos de ustedes están haciendo teletrabajo simplemente saber que la sintomatología en personas con teletrabajo aumenta especialmente cuando hay desconfinamiento pero en cambio en el confinamiento empieza ¿no es cierto? a haber menos síntomas de salud mental quizás también por esta sensación de que está quedando la escoba a nivel nacional pero nosotros nos estamos cuidando yo me quiero centrar en el tema ahí miren les quiero mostrar un video que ayer me hizo reír muchísimo a ver si se sienten porque ¿saben por qué me hizo reír? porque yo me siento así todo el rato con el tema teletrabajo a ver si lo ojalá se pueda pucha ojalá escuchen el audio a ver vamos a ver si es que vamos a ver si es que escuchan el audio ojalá sí me avisan por favor se está escuchando el audio ¿no? se lo voy a poner de nuevo perdón a lo que voy yo es que muchas veces cuando uno habla de teletrabajo cree que como el gran tema del teletrabajo es no estar en el lugar de trabajo se escucha pero no se entiende súper simple él está haciendo teletrabajo paz y está diciendo ay les tengo un chisme ay no hay nadie después oye les tenga que vayamos por una cerveza después de trabajar ay no hay nadie si le puedo repetir el nombre del documental el documental se llama guía del buen dormir de Headspace si ponen dormir o si ponen sueño en Netflix le aseguro que que el ballet va a aparecer entonces claro como dice Elizabeth finalmente uno extraña a los compañeros uno extraña a los compañeros a la humanización del trabajar se extraña claro quizás entonces quizás no es que uno extrañe tanto la oficina ¿no es cierto? extraña uno el compartir con compañeros en contar cosas a mí me pasó que de repente supe que Jennifer López iba a volver con el pololo con Ben Affleck el pololo de hace 16 años y quería comentárselo a alguien es una estupidez no me importa tanto pero quiero comentárselo a alguien ¿sí? entonces en ese sentido a Valeria dice yo no quizás bueno no te llevas y también con los compañeros pero claro las conversaciones de pasillo el sociabilizar ¿no es cierto? lo importante es estar cada uno con un otro ¿no es cierto? y bueno volviendo al tema una de las cosas que preguntaba en el chat ¿qué hacer con esto? con el estar permanentemente ¿no es cierto? en Zoom en Teams etcétera en Google Meet hay una investigación bien interesante que salió en la Universidad de Stanford hace menos de dos meses la Universidad de Stanford empezó a hablar de la fatiga del Zoom esto de estar todo el tiempo ¿no es cierto? conectándose con otros estar todo el tiempo primero esta sensación además no sé si le ha pasado de como que la jornada laboral no termina porque estoy tan conectado tecnológicamente que la jornada laboral es como que tiene un inicio pero no tiene un final y segundo es que esto de estar permanentemente conectado y mirándose a través de una pantalla tiene mayores complicaciones cognitivas y emocionales de lo que uno cree lo que dice esta investigación de la Universidad de Stanford es primero cuando yo estoy observando a un otro a través de la pantalla la cantidad de contacto visual de cerca es muy intensa ¿sí? entonces en ese sentido nosotros no estamos acostumbrados a que uno hable y todos te estén mirando en una reunión por Zoom yo hablo y cada persona que yo estoy observando me está mirando a mí en cambio en la vida ¿no es cierto? normal no por Zoom me refiero uno está escribiendo el otro está viendo el celular el otro está abriendo el proyector prendiendo el proyector el otro se está haciendo un café pero en ese sentido no está cada uno ¿no es cierto? mirándote fijamente y mirando qué es lo que pasa y en ese sentido también no está cada uno con esta sensación de intimidad ¿no es cierto? con esa sensación de que en cualquier momento el otro sale de la pantalla o sea bueno ¿qué dice la Universidad de Stanford? ojalá sacar el Zoom de la opción de la campaña completa ¿no es cierto? en ese sentido ojalá minimizar también el tamaño de la cara porque cuando yo tengo la cara tan cerca ¿sí? y se ve tan grande en este por ejemplo en este PowerPoint se ven las dos caras grandes ¿cuándo yo veo una cara tan grande al lado mío? acuérdense entre la pantalla muchas veces y mi cara quizás hay ¿cuánto? ¿cuarenta centímetros a veces? si es que no somos capaces de ponerlo un poco más detrás la Universidad de Stanford dice cognitivamente cuando yo veo una cara tan grande yo pienso dos cosas o este espacio es íntimo y voy a ir al apareamiento o al vínculo o sea cuando está alguien tan cerca me va a dar un beso o algo o me va a pegar entonces cualquiera de las dos opciones yo básicamente estoy en hiperalerta cognitivamente estoy en hiperalerta porque cualquiera de las dos estoy permanentemente ¿no es cierto? me están invadiendo este espacio que es un espacio íntimo por otro lado además verse a sí mismo durante los chats de video constantemente es muy fatigoso no es natural uno en general no sé se miraba al espejo cuando se estaba lavando los dientes a veces cuando los que se maquillan cuando uno se maquilla ¿no es cierto? cuando uno iba pasando por un no sé vestíbulo y había un espejo ahí uno se miraba no sé cuando después entraba ahí al ascensor te mirabas un poco pero en general uno no se está mirando todo el día de hecho uno cuando habla con yo la tarde hablaba con un amigo que es cirujano plástico y él me decía y que ya no puede hacer cirugía porque las cirugías plásticas no son cirugías ¿no es cierto? como necesarias pero me decía me está yendo súper bien porque ahora el tema de los botox y del ácido hialurónico dado el tema del zoom ha aumentado y no me parece extraño porque justo lo que dice la Universidad de Stanford mirarse todo el rato uno se pone más autocrítico oye la ruguita ¿no es cierto? acá como se te marca no sé entonces bueno ideal que es lo que te dicen es ocultar vista propia o sea yo ver a los demás pero no verme a mí mismo para no ser tan autocrítico ¿no es cierto? luego también los chats de video reducen drásticamente nuestra movilidad o habitual en general yo estaba ¿no es cierto? moviéndome escribiendo en algún lado como yo les decía yéndose al café parándome a cerrar la puerta lo que sea pero de alguna manera estos chats de video reducen este tipo de respuesta y nuestra movilidad ¿no es cierto? que es habitual en ese sentido es mucho mejor tener una pantalla un poco más alejada en donde además yo me pueda mover de forma más como cotidiana ¿no es cierto? y también de alguna manera eso también nos va a ayudar en las cargas cognitivas que son mayores en los chats de video específicamente por algo que yo creo que ustedes se han sentido así los que están permanentemente en video el lenguaje no verbal a través del video es mucho más difícil es mucho menos natural entonces en general además uno se muestra la cara por lo tanto no se ve tu cuerpo cuando te pones hacia atrás ¿no es cierto? puedes mostrar un poco más el lenguaje no verbal pero si se fijan por ejemplo cuando uno quiere decir que algo está bien en el chat de video no dice como en la vida presencial uno diría como me parece bien pero en cambio ahora ya no puedo hacer que me parece bien tengo que ser bravo, bravo, bien cuando no te gusta algo tengo que hacer que se me note que no me gusta algo ¿no es cierto? y en ese sentido todo el lenguaje no verbal es mucho más explícito para que el otro entienda entonces en ese sentido también importante quizás darse ciertos periodos de pausa descansos de solo audio o apartar ¿no es cierto? de la pantalla del cuerpo entonces a lo que quiero también que lleguemos y que alcancemos a hablar un poco son sobre ok ya hemos hablado sobre lo que está pasando bueno ¿y qué hacemos con esto? por un lado quiero que nos centremos en cinco tópicos que son justamente los tópicos que han aparecido en el chat o la mayoría ¿sí? a ver sí, exactamente justamente entonces por un lado tiene que ver con el consumo de información tengamos cuidado y lo voy a decir como súper rápido todo pero por favor ¿saben qué? al revés de lo que yo quiero que hoy día queden con un par de herramientas y también quiero que queden con un poco de susto un poco de susto en el sentido de me gusta me gusta mucho que ahora en el chat aparezca tengo que consultar que se pregunten eso ¿sí? oye pero a ver espérate ¿cuántas veces he estado durmiendo mal? ¿cuántas veces me he estado sintiendo triste? ¿cuántas veces oye estoy durmiendo mucho? ¿tengo que consultar? quiero que se preocupen porque la idea es preocuparse cuando está el síntoma ahí juntándose con otros síntomas y antes de que sea el trastorno ¿sí? entonces bueno respecto al tema de la información en Estados Unidos ahora se habla mucho del dumb scrolling el dumb scrolling básicamente es esta actividad que tenemos muchos de que encontramos una información que nos produce escosor asco nausea depresión lo que sea y empezamos a buscar más información sobre eso por ejemplo en India están quemando ya hay tantos muertos en India que ya se están haciendo pilas en los estacionamientos en donde queman a personas con COVID es decir a personas muertas por COVID entonces ya uno ve esa titular ya tuve esa información de qué me sirvió no sé mucho pero ya la tuve empezar a buscar más información sobre eso y googlear India pilas de muertos para qué solamente va a aumentar mi sintomatología ansiosa depresida solamente va a ser eso tengamos en cuenta cuándo nos estamos informando dónde nos estamos informando acuérdense que en Chile pasan en la noticia la información una y otra vez no es necesario ver dos veces noticias en el día no es necesario verla en la mañana y en la tarde le aseguro ni siquiera yo diría que sea necesario ver las noticias todos los días quizás día por medio o quizás algún lugar quizás buscar información hay newsletters que te filtran la información tengamos cuidado cómo nos alimentamos de información y luego vamos al tema de la alimentación quiero centrarme un poco en eso porque hartos hablaron del tema de engordar o no engordar yo no soy nutricionista y yo por cierto he engordado en pandemia y tengo permanentemente que creo que les debe pasar lo mismo a ustedes esta como dualidad de decir bueno me pongo una dieta estricta en una pandemia mundial o ¿sabes qué más? empiezo a reconocer que estoy con unos kilos de más y cuando esto termine me empiezo a a preocupar de eso yo creo que una buena técnica es comer sano comer sano entonces diferente es estoy engordando a pura papá frita a estoy engordando con comida slow food que me gusta una cazuela una lenteja rica o algo que me está llenando el alma ¿sí? llenando el alma que es cursi perdonen pero como que me está gustando ¿sí? diferentes que me digan estoy engordando porque estoy comiendo comida chatarra como loca sin darme cuenta que estoy comiendo y sin disfrutar versus decir estoy comiendo y estoy consciente y me está gustando y es algo rico y es algo que disfruto ¿sí? la alimentación ahora ¿qué es la alimentación saludable? probablemente ustedes lo saben mejor ¿sí? harta verdura harta fruta etcétera pero pero eso o sea ¿por qué estoy comiendo? pongámosle ojo a eso ¿estoy comiendo de ansiosa? ¿estoy comiendo por placer? ¿sí? luego el ejercicio lo mismo me gustó alguien decía en el chat yo estoy saliendo a caminar igual todos los días me estoy obligando me estoy obligando a caminar un par de cuadras me estoy obligando sí y eso está muy relacionado con lo del placer ¿qué les quiero decir? yo les decía hoy día un porcentaje alto de la población está con anedonia con esta dificultad para obtener placer y en el placer y el ejercicio vamos a tener que hacer lo mismo buscar momentos proactivos aun cuando no tengamos ganas y eso es súper contraintuitivo porque decir buscar placer cuando uno no tiene ganas es rarísimo porque el placer es con las ganas pero vamos a tener que de alguna manera agendar el placer quienes han tratado de tener guagua y saben lo poco placentero que es agendar el placer pero me refiero a agendar el placer de todas las formas la otra vez alguien decía en un chat yo me escondo en el baño a comerme un chocolate y a estar un rato sin escuchar a mi hijo y sin escuchar a mi marido bueno ojalá no escondernos pero si buscar esos momentos buscar el momento y decir a ver ya ¿sabes que más? hoy día a las 8 de la noche voy a o cuando se duerman los niños o cuando tengo un momento sola voy a agarrar mi gatito o voy a no sé tomarme un té o voy a ver la película que quiero y voy a tratar de concentrar ah esa es la otra cosa muchas veces por ansiedad uno está haciendo varias cosas a la vez entonces y en lo laboral uno lo entiende pero en el ocio tengamos cuidado de nuevo tengamos cuidado con estar viendo una película o una serie que nos gusta y además estar en el celular y además estar escuchando algo aun cuando nos cueste concentrarnos tratemos de concentrarnos en una sola cosa si voy a ver una película veo la película si voy a leer Facebook o Instagram o TikTok lo sé veo eso ¿sí? tratemos de porque después vamos a salir de todo esto ojalá que sea más pronto que tarde y nos va a costar mucho concentrarnos ¿sí? luego entonces en el dormir yo ya les decía el esto de Headspace está muy bueno en Netflix pero también cosas simples ojalá usar la cama solamente para dormir si ustedes me dicen oye pero yo la cama la única posibilidad que tengo de ver tele es en la cama ningún problema hagan todas esas cosas sobre el cubre cama que el cuerpo sepa que cuando yo me meto entre la sala es para dormir cuidemos la luz el ruido la temperatura luz ruido temperatura luz ruido temperatura ¿sí? muchas veces el mal dormir tiene que ver con que estamos pasando frío o que nos acostamos con un poco de hambre así que tengamos cuidado con eso y hacer ejercicio de relajación yo sé que ya me quedan cuatro minutos pero les quiero enseñar un ejercicio ah miren lo que les acabo de decir está escrito así que cuando les llegue el PowerPoint van a tener escrito lo que les acabo de decir es un ejercicio que les va a servir para relajarse pero que además les va a servir para gestionar un poco sus emociones ¿ya? se los voy a contar en breve lo van a tener acá escrito lo justo que lo hagan ahora ¿ya? que en estos minutos tratemos de hacerlo en simple pies en el suelo ojalá sentado también se puede hacer acostado pero si están sentados ahora háganla sentado bien el suelo las manos ¿no es cierto? que caigan de manera cómoda en simple voy a tomar aire en cuatro tiempos voy a botar el aire en cuatro tiempos y voy a esperar con los pulmones como vacíos voy a voy a esperar sin tomar aire cuatro tiempos más esto ojalá hacerlo siempre más de cinco minutos ahora yo les estoy enseñando esta técnica esta técnica no sirve de nada si es que uno no la practica uno segundo no sirve de nada si es que uno no lo practica sin ansiedad o sin necesidad de gestionar las emociones lo ideal es que uno lo practique a diario para que cuando lo necesite venga de forma súper como cotidiana muchos de ustedes me preguntaban por los hijos esta es una técnica que hay que enseñarle a los hijos sí o sí si me preguntan a mí yo creo que una de las primeras cosas y más cruciales que uno le puede enseñar a un hijo es la gestión de sus propias emociones una persona que cuando un niño aprende y entiende la gestión de las emociones cuando adulto va a ser una persona que va a ser más fácilmente feliz porque va a ser menos envidioso porque va a trabajar por su propia meta porque puede ser más empático etcétera ojalá si tienen niños enseñenle esta técnica a los niños y cuando estén enojados decirles a ver acuérdate de la técnica tomemos aire en cuatro votamos en cuatro retenemos en cuatro de nuevo tomamos aire en cuatro votamos en cuatro retenemos en cuatro y es lindo además porque después ustedes van a dar cuenta como su hijo solito no sé van a estar en algunas situaciones que están no sé enojados frustrados y los van a ver haciendo entonces por favor esta técnica tomar en cuatro votar en cuatro lo voy a hacer yo para que lo vean cómo se ve además lo lindo de esto es que uno lo puede hacer sin que la gente se dé cuenta ahora lo voy a hacer para que ustedes lo vean entonces tomo aire voto retengo de nuevo voto retengo a mí a veces yo me despierto a veces a las tres de la mañana por ejemplo y me da lata hacer una técnica de relajación muy larga y hago esta nomás un par de veces hasta que me vuelvo a quedar dormida por último el tema del alcohol alguien hablaba también del cigarrillo básicamente las malas estrategias de afrontamiento tengamos cuidado especialmente con el consumo del alcohol el consumo del alcohol en Chile va en aumento no quiero ser una conservadora pero en ese sentido que el consumo de alcohol sea ojalá el fin de semana y sea ojalá sin un objetivo ¿ya? que el objetivo sea ¿por qué rico tomarse un pisco de agua? ¿por qué rico tomarse una coca de vino? si el objetivo es para descansar si el objetivo es para dormir peor a todo esto una de las cosas que arrojó el termómetro salud mental es que la gente que toma alcohol duerme peor que la gente que no toma alcohol ¿ya? dato entonces si mi objetivo es para desestresarme para cortar el día a día si mi objetivo es para dormir mejor entonces no tomemos si alguno de ustedes está con dudas si es que está tomando mucho lo insto a que hagan este ejercicio hoy día estamos a viernes no tomen alcohol de aquí al miércoles si de aquí al miércoles no tomaron alcohol y no tuvieron ningún problema entonces probablemente no sea problemático ese consumo si de aquí al miércoles no pudieron dejar de tomar alcohol entonces parece ser que tenemos que ponerle ojo a eso por otro lado también tenemos información que se está actualizando permanentemente en coronavirus.h.cl acuérdense que este powerpoint se lo vamos a mandar tenemos en coronavirus.h.cl recomendaciones que hacer con los adultos mayores que hacer con los niños teletrabajo y familia recomendaciones cuando vayamos a volver al trabajo recomendaciones para ejercicios de respiración ejercicio de relajación muscular técnicas para el buen dormir así que traten de bucear por ahí y van a tener harta información que le hicimos con harto cariño y con harta evidencia científica así que son ejercicios que van a funcionar y ya para ir cerrando ya son las doce creo que gran parte de las preguntas fueron contestadas no sé si Cristian quieres que nos salgamos un poco del libreto y nos demoremos un poco más simplemente quiero cerrar el tema del powerpoint con que eventualmente esto también va a pasar voy a dejar de compartir y no sé Cristian si es que quieres que profundicemos en algo o lo dejamos hasta acá gracias Daniela mira solamente en función del tiempo si las cosas que quisieras profundizar sea uno o dos temas termínalo para no dejar algún cabo suelto han llegado hartos comentarios que tú también has sido abordando y has ido dando respuestas así que yo preferiría que cerraras esos temas que a tu parecer están pendientes y con eso vamos cerrando la actividad del día de hoy que harán muchas ideas también que vamos recogiendo y lean por favor lean el chat porque muchas personas iban entregando ideas por ejemplo lo que dice Ada respecto a las mascotas las mascotas hoy día oye las mascotas hoy día han sido tremenda terapia los gatos yo conozco gente que nunca en su vida había imaginado tener una mascota y ahora le cambió la vía y está los instagram llenos de fotos y de videos de sus gatos si son compañía y son terapia muchísimo en pandemia si quiero solamente especialmente dado lo que dice por ejemplo Miriam lo que dice también quizás Carla el tema de la de la sintomatología depresiva si ya hablamos harto de lo que es un síntoma lo que es un trastorno que es bueno que se estén preocupando por eso porque en realidad muchas veces esto es una escalada a nivel sintomatológico siempre es una escalada no es como que uno llegó a tener depresión llegó a tener trastorno en sueño no esto va en una escalada entonces claro si bien es cierto yo les decía todos nosotros hemos tenido síntomas en el día a día poner ojo acuérdense frecuencia intensidad y de alguna manera también ver qué tan mal lo estamos pasando en el día a día es decir quizás si ustedes me dicen no yo lloro solamente una vez al día o perdón solamente una vez a la semana pero la verdad es que siento que mi vida ya no tiene sentido bueno eso es intensidad suficiente no hay frecuencia pero hay intensidad entonces quizás me quedo con dejarles la preocupación es raro hacer un webinar para preocupar pero por un lado dejarles la preocupación dejarles las herramientas que hablamos para que las extrujen y luego de extrujar las herramientas si es que sigue el síntoma consultar sí ok muchas muchas gracias Daniela por tu presentación por tu tiempo también por la innovación que hiciste al principio yo te venía en chat te gusta complicarte la vida pero excelente porque así yo creo que también se generaron muchos comentarios muchas preguntas que como decías tú en el chat también otras personas fueron comentando y también de alguna manera se fueron respondiendo así que agradecemos recordarles que esta presentación va a ser enviada a sus correos electrónicos que registraron al momento de inscribirse también el video va a quedar disponible en los próximos días en mundoh.cl donde también ustedes pueden acceder y como decía Daniela muy recomendada la página coronavirus.h.cl que ha sido un gran repositorio que hemos ido construyendo desde ya hace un año como organización y ahí el trabajo de Daniela y de otros profesionales de la H está reflejado porque hay una serie de guías que seguramente les van a entregar también a ustedes y a sus organizaciones herramientas para enfrentar toda esta situación que hemos estado viviendo y que seguramente las próximas semanas también van a ir cambiando ya sea porque avancemos en salir de estos confinamientos o también porque tengamos que retroceder pero lo importante es mantener las medidas preventivas los cuidados el acompañamiento que nosotros como H hemos hecho a nuestras entidades adheridas así que muchas gracias Daniela volver a agradecer también a los gremios que hoy día nos han permitido difundir esta actividad a todos a los más de 450 asistentes que se conectaron muchas gracias Daniela seguimos en contacto y seguimos trabajando para ser de Chile el país que mejor cuida a sus trabajadores que tengan un fin de semana lleno de placer agendado o no pero lleno de placer muy bien hasta luego que estén muy bien chau 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 chau